Aunque nació en Francia, ella llevaba el título de princesa polaca, porque su papá fue el príncipe Jean-Joseph Evermont Poniatowski, descendiente de la familia del rey Stanislao II Poniatowski de Polonia. Lo que ocurrió es que la familia de Elena abandonó Polonia y se mudó a Francia por la Segunda Guerra Mundial, luego a México, donde Elena vive desde 1942, cuando su familia se vio forzada al exilio por la guerra.